La Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón llevó a cabo una actividad para celebrar el Día Nacional de la Poesía, que fue el 31 de enero en honor al natalicio al poeta Jorge de Bravo, uno de los más representativos de Costa Rica. La actividad se realizó en la Biblioteca Pública Municipal en San Isidro de El General y en esta se contó con la presencia del escritor José María Sonta, quien este año ganó el Premio Internacional Gabriel Zelaya en España y es el décimo segundo que le otorgan. El 31 de enero es el natalicio de Jorge de Bravo, entonces para este día tenemos invitado a José María Sonta, que nos va a dar un taller especial de poesía, como él tiene 12 premios internacionales, entonces nos va a dar un taller donde le va a enseñar a los compañeros cómo elaborar un libro para enviarlo a un premio internacional y participar. Son celebraciones que siempre se hacen y en la parte de talleres literarios, que es una actividad que siempre se hace, de hecho todos los viernes hacemos un taller a las 6 de la tarde en la oficina de la asociación en el Complejo Cultural y hoy en esta ocasión es un taller especial a esta hora, a las 11 de la mañana, que inclusive en el caso de José María Sonta les va a hacer un seguimiento a los talleristas a través de internet para que al final puedan elaborar ese poemar y puedan enviarlo al premio internacional que les más les convenga. Sonta nació el 14 de octubre de 1921 en Pérez Celedón, por lo que participar de una actividad en el Cantón para él fue muy positivo. Estoy muy contento, yo nací acá, yo soy generaleño de CEPA, nací 150 metros para arriba de la actual estación de bomberos, entonces independientemente del significado del Día de la Poesía, para mí es un reencuentro con mis raíces, ya en mi tercer libro, que se llama Tres Noviembres, yo hablaba de un valle esclarecido cuyas frutas besaban mis ojos, es el Valle General, es una tierra, una gente que llevo con mucho orgullo, allí donde me premien o donde me inviten o festivales, yo siempre busco el pretexto para decir que vengo de San Isidro de General. El poeta afirma que por su carrera tiene la oportunidad de vivir y compartir en muchos países, pero que nunca olvida sus raíces. He vivido en el extranjero, he vivido en México, por razones de trabajo, aparte de escritor, yo soy tallerista, enseño a la gente a escribir libros, le comunico a la gente mi método de trabajo, digamos, para conseguir esto que se puede llamar éxito, entonces he vivido en Nicaragua, en España, en México, en Honduras, en Ecuador, en Venezuela, y entonces la verdad que hacía bastantes años, pero tal vez eso me tiene tan feliz y tan emocionado. Esta actividad contó con el apoyo de la Asociación por la Cultura del Cantón. Sí, claro, inclusive hay un espacio para los escritores en la Casa Pro Cultura, que está a 25 metros sur del Templo Divino Un Niño, ahí en el barrio Limbo, en el centro de San Isidro. Más bien me extraña que no se haya hecho esta actividad ahí en la casa, hay un buen espacio, pero por eso si no van allá, yo vengo aquí. Bueno, es importante este tipo de actividades también. Es importantísimo, hubiera que cuando las comunidades comienzan a darse cuenta que es los beneficios que tenemos de tener escritores, de tener pintores, gente que haga teatro, y en todas las artes, en ese momento, cuando la gente comienza a darse cuenta, comenzamos a tener más conciencia del avance de un cantón como el nuestro. O sea, nosotros no vamos a avanzar solamente con caminos, ni solamente con ayudarle a algunas empresas a crecer, si la gente no se construye, artísticamente nunca va a crear nada, y entonces siempre va a haber un gran déficit en esa parte, en nuestra formación y en nuestro producto también. Cabe indicar que hubo un taller y un recital como parte de la celebración. Gracias. 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 Gracias.